Con buenos resultados para las locales terminó el primer campeonato de básquet femenino organizado por el Colegio Rosita Novaro de Puerto Varas. Evento deportivo que en categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-19 convocó a destacados equipos del sur del país, siendo para los puertobarinos un gran aprendizaje para apostar luego por instancias mayores en lo organizativo. Es la primera vez que lo realizamos, la verdad que era una forma de experimentar para hacer un torneo mucho más grande, mucho más completo para el próximo año. Invitamos a los clubes que generalmente no jugamos en las ligas que participamos durante todo el año, que es la FEMISUR, y logramos un primer lugar en Sub-19, en Sub-15 y un segundo lugar en Sub-13. Para el municipio local y también para las protagonistas del torneo, se trató de una gran experiencia y un espacio en que contribuyó a formar en lo deportivo y humano a los participantes. Para el recién nombrado encargado de deportes de la nueva Administración Municipal Portobarina, el saldo es positivo y motiva para seguir avanzando en el básquet femenino escolar. La verdad que me sorprendió gratamente ver tantos niños, se ven alrededor de 100 niños, en este caso mujeres, es cierto, practicando un deporte tan bonito y llama la atención la organización. Todo muy bien, funcionó bien, a cabalidad, así que sorprende gratamente, como te digo, este tipo de campeonatos y lo ideal es que se sigan haciendo muchos más, no solamente en el verano, tenemos todo el año para aprovechar nuestra infraestructura, así que esperamos que sean muchos más. A mí me pareció súper organizado, primero las chicas, yo creo que se sintieron súper cómodas, porque le dimos un afecto para que ellas se sintieran bien. Salir campeonas, se siente genial y más es que es tu campeonato, encima lo tienes que ganar. Y no, feliz con la sub-15, la sub-19, espectacular. A la cita cestera juvenil llegaron destacados equipos sureños, como las escuadras femeninas de Osorno y Yanquiwe, habituales animadoras de ligas de alto nivel, como es el caso de Femisur, lo que permitió disfrutar de juegos exigentes y de alto nivel competitivo.